Ahora, para ti, para que sigan gozando y bailando. Ya, ti, pum. Siempre para gozar y para bailar. Y donde están las cervecitas, ¿eh? ¡Salud! ¡Enriba! ¡Salud, cervecitas! Y donde están las cervecitas. ¡Salud, salud! No he visto ni un mayor, no olvides. ¡Y la chela salve, no! ¡Salud! ¡Y la chela salve, no! ¡Salud! ¡Chala, chela salve, no! ¡Eh! ¡Chala, chela salve, no! ¡Eh! ¡Salud, salud! ¡Siempre teniendo! ¡Siempre teniendo! ¡Siempre teniendo! ¡Gracias! ¡Gracias! 12 vecinos para empezar, y otras 12 vecinos para empezar, y otras 12 vecinos para empezar. 12 vecinos para empezar. Y en el día se viene toda la circulación. Y donde esta la gente va a salir de San Palma. ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Baila, baila! ¡Sala, salosa! ¡Así! ¡Sala, baila! ¡Baila! ¡Ey! 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 Y en las bandas, bandas arriba. ¡Ey! Y en los bandas, bandas arriba. ¡Ey! Y en las bandas, bandas arriba. ¡Ey! 神alama desen. ¿Y cómo lo manda? Sí, sí Como yo sufrí y yo no había sentido Como yo lloré, tampoco añoré Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para hacer vivir Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para hacer vivir Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para hacer vivir Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para hacer vivir Y las palmas arriba, y las palmas arriba ¡Ey! 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 ¡Ey Baila, baila, baila Goza, goza, goza A mí me llaman la borrachita Porque vivo tomando A mí me llaman la borrachita Porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando Por ese querer que me anexato Pero nadie sabe que vivo tomando Por ese querer que me anexato Como para olvidar Como para olvidar Como para olvidar Ese querer que me anexato Como para olvidar Como para olvidar Como para olvidar Ese querer que me anexato Y goza, goza Que goza Vamos Sergio, como se baila Y goza, goza Hey, 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 hey A mí me llaman la borrachita Porque vivo tomando A mí me llaman la borrachita Porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando Por ese querer que me anexato Pero nadie sabe que vivo tomando Por ese querer que me anexato Como para olvidar Como para olvidar Tomo para olvidar Tomo para olvidar Ese querer que me anexato Tomo para olvidar Tomo para olvidar Tomo para olvidar Ese querer que me anexato Y te siga la pista Todo volando Y esa fuertecita Así Fuertecita, 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 fuertecita Toco para olvidar, como para olvidar Toco para olvidar ese querer que empieza tanto un dolor Toco para olvidar Toco para olvidar Toco para olvidar ese querer que empieza tanto un dolor Seguimos, 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 vamos a vida